No quiero tu dinero, quiero tu meneo, no quiero tu cartera, quiero bozadera, yo no quiero no es gucci, quiero cuchicuchi, me quiero tu dinero, quiero tu meneo, tu cuerpo, tu cuero, tu pum, puntacero Tu bailas flexibles, me enseñas, me dejas sin habla, yo tiro las armas, no avanzas, no esperas, no aguanto Y trago saliva, tiemblo, estremezco, vibro, sudo, sueño con tu cuerpo, escopes el aire y con tu movimiento lo sabes que miro, que observo, lo quiero, deseo, todo ese fuego Ven chico, chico, báilame un poquito, rico, rico, suave, suadito, dulce, dulce, duro, Cuando tu me bailas me pierdo, cuando tu me bailas me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo Fuego 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 Quiero tu dinero, quiero tu meneo, tu cuerpo, tu cuero, tu pum, puntacero Quiero tu dinero, quiero tu dinero, quiero tu meneo, tu cuerpo, tu cuero, tu pum, puntacero Tonto 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 Gracias.